Feliz domingo para todos. En este domingo continuamos nuestra reflexión sobre el capítulo sexto de San Juan. El domingo pasado habíamos escuchado la multiplicación de los panes. También hemos dicho que la razón por la que estamos meditando a San Juan en este ciclo B de las lecturas es porque Marcos, que es el que se escucha en los domingos del ciclo B, es sustancialmente más corto que Mateo y que Lucas. Entonces es normal que haya algunas lecturas también de San Juan que completan los 34 domingos del tiempo ordinario. ¿Qué aparece en la lectura de hoy? Una gran enseñanza sobre la diferencia entre lo inmediato y lo perfecto. Muchas veces nuestro corazón es atropellado y como vivimos en la época de lo inmediato en que todo se resuelve con un clic o todo se resuelve con un tap, entonces se ha exacerbado en nosotros aquello de querer y poseer inmediatamente, querer y disfrutar inmediatamente, querer y producir un cambio inmediatamente. Es decir, nuestra época hasta cierto punto idolatra lo inmediato. Pero Jesús en el Evangelio de hoy nos está invitando a buscar no lo inmediato sino más bien lo perfecto. ¿Dónde aparece eso? Porque Jesús dice, ustedes comieron hasta saciarse. Fíjate que eso de comer y saciarse tiene mucho que ver con lo inmediato. Tengo hambre, como, disfruto, me siento lleno. Eso es lo inmediato. Jesús dice, elévate por encima del nivel de lo inmediato y nos dice, trabajen ustedes por el alimento que no perece. Ese alimento que es alimento de vida eterna. Y el alimento de vida eterna no solamente es regalo que Dios Padre nos da, sino que finalmente se identifica con la persona misma de Jesucristo. Entonces, en vez de quedarnos solamente en lo inmediato, hoy somos invitados a dar el paso y buscar lo que es realmente perfecto. Ahora bien, cuando uno trabaja por lo inmediato, lleva las cuentas sobre todo del cansancio de sus músculos, el sudor de su frente, el agotamiento de la jornada. Ese es el tipo de trabajo que se relaciona con una recompensa inmediata. En el texto del Evangelio de hoy se nos cuenta otro tipo de trabajo. Si vamos a buscar, ese alimento que es perfecto, si vamos a buscar eso que es pleno, entonces el trabajo también es distinto. Porque la gente le pregunta a Cristo, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué obras tenemos que hacer para lograr ese alimento que perdura, ese alimento que es perfecto? Y entonces Jesús les dice, la obra que mi Padre quiere que ustedes hagan es que ejerzan fe, es que crean, es la fe. Cualquiera podría decir que ese no es un trabajo. A ver, ¿cuál es el trabajo de la fe? El trabajo de la fe es grande y esto nos lo ayuda a aclarar Santo Tomás de Aquino. porque Santo Tomás dice, la fe, por supuesto, es un regalo, es algo que viene de lo alto, es algo que Dios te concede. Pero cuidar la fe, preservar la fe, defender la fe, quitarle los obstáculos a la fe, ciertamente es un trabajo. Y en eso déjame decirte que nuestro pueblo católico muchas veces se queda corto. Porque se nos olvida, por ejemplo, que uno no puede quedarse solo con las catequesis de la primera comunión hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años. Uno no puede quedarse con esas catequesis. Uno no puede quedarse simplemente con lo que oyó hace mucho tiempo en una clase de religión. Te hago esta pregunta y tal vez con eso podemos cerrar esta reflexión. ¿Tú qué estás haciendo para cultivar tu fe? ¿Tú cómo estás cultivando tu fe? ¿Cómo la estás cuidando? ¿O te estás quedando solo en lo inmediato? Jesús te hace una invitación el día de hoy. No te quedes en lo inmediato. Eleva tu mirada. Estás hecho para lo perfecto.